Gracias. Igualmente. Gracias. Señor Luis Novarés. Buen día, Nación, señor Antonio. ¿Cómo le va? Quiero suscribir esto último que estás diciendo. No, pero es que es... Que es una medida política, no es una medida sindical. Está claramente, están buscando desestabilizar. Lo bueno de todo esto es que cuanto más insistas con esto, más convencida va a estar la gente de que no hay que volver hacia atrás. Esto es lo más interesante. Vos sabés que yo tenía un gran maestro del periodismo, siempre lo cuento en Rosario, un autodidacta, que era Carlito Feche, Bacha en Rosario, un tipo que se armó en las redacciones, como nos pasó a muchos que empezábamos a trabajar en las redacciones. Me decían, nunca hay que usar la primera persona, el singular, para contar... ¿Puedo trasladir esa norma para contarte algo? Adelante. Me inspiró esto que estás diciendo. Ayer tuve una discusión familiar, mesa de amigos y familiar, fuerte discusión, donde fui acusado, con todo derecho, de insensible. Ayer tuvimos una discusión que después vamos a ver con una diputada, Piquete, Congreso, y decían, señor diputado, usted no puede convalidar la ilegitimidad de cortar una calle. Estaba con un carnet y decía, no tiene derecho a cortar, tiene derecho a manifestar, a protestar y todo esto. Pero la discusión se dio porque allí había una persona, trato de ser lo más escéptico posible, cuyo hijo trabajaba en uno de los ministerios y su contrato terminó. Contrato de dos años llevaba. Entonces, yo intenté decir, bueno, ¿me contás qué formación, qué especialización tenía para entrar a este ministerio muy específico? Bueno, no había terminado la secundaria. Digo, ¿cuándo entró? ¿Qué le dijeron? Que era un contrato por tiempo determinado. Entonces, yo sentí que era imposible seguir argumentando. Yo decía, no tenés formación. Tuviste la dicha de conocer a alguien que te hizo entrar. Te dijeron que era un contrato por tiempo determinado y el tiempo se determinó. Pero, ¿sabes qué? Hay una marca cultural que va a ser muy difícil de dar vuelta. Bueno, pero por eso... Si no tengo laburo, el Estado me lo tiene que dar. Por eso el problema de la Argentina es cultural. Pero, es que me acordé de vos. Esta cosa del embrutecimiento, empobrecimiento. Entonces, yo decía, es un encanto de persona con quien iría a comer un asado. Yo decía, cuando te encontrás mano a mano, yo decía, pero te parece justo. Que tu hijo sí y el hijo de Antonio no. ¿Te parece justo que no tenés formación? ¿Te parece justo que te dijeron que era un contrato por tiempo determinado? Ahora digo, si hay errores groseros, si hay gente... Los tiene que solucionar. Y los tiene que resolver. Entonces, no sé si la tenés a la diputada Poitcoc. Que ayer... Ah, bueno. Allí en el medio de la discusión estaba Lucas. Lucas Jerez, nuestro movilero, laburando difícil. Y había dos personas así. No con un celular, sino con un carnet. Yo le digo, Lucas, están mostrando, ¿viste el carnet de diputados? Sí, sí, sí. Para que les dejaran cortar la calle. Sí, que entre otras cosas... No entiendo por qué tienen carnet de diputados. ¿Qué es eso? No tienen ningún tipo más que de inmunidad de resto. Pero por eso... No. Inmunidad de resto, ¿en qué? Por el ejercicio de su función. Claro. Depende de lo que estés haciendo. Obvio. No, si estás choreando, te detienen. Pero, ¿por qué los diputados tienen un carnet de qué? ¿De qué carnet? Para chapear. Pero, ¿por qué? Es una cosa que deberían eliminar de plano. ¿Qué carnet? ¿De qué están hablando? Mira, ahí está. Este es el diputado Marino. ¿Qué carnet de qué? El que tiene el carnet. Y al lado, a la izquierda, la diputada Poikoc. O Poikof, no sé cómo se pronuncia. Lorena Poikof. Ambos del Unión por la Patria, ¿no? Pero, fíjate, ¿no? Yo con el coso... Pero, ¿qué es esto de carnet? De vuelta, en serio. Porque tenemos que terminar con todo lo que significa elite en la Argentina, en la clase política fundamentalmente. ¿Carnet de qué? ¿Qué tiene que ver que seas diputado para andar con un carnet de qué? Pero, aparte, había común decir, yo tengo carnet de diputado, la policía no puede actuar. Mentira. Si estás cometiendo un delito, puede actuar. ¿Cómo no va a poder actuar? ¿Me entendés que una marca cultural... Sí. ...en los otros días... Que va a ser muy complicado, Luis. Muy complicado. El titular de UPCN me dijo, militarizaron las oficinas públicas. Yo no pude seguir argumentando, porque cuando le pregunté si había ñuquis, me dijo que no, me pareció que debía... Sí, no tenía sentido. Pero yo te digo lo siguiente. Ese es el de ATE. El de ATE. El de ATE, perdón, no UPCN. Digo, si al titular de ATE le toman la casa a unos Ocupas, ¿qué hace? ¿Llama a la policía? No, no debería. No debería. Pero, ¿militariza la casa al titular de ATE si llama a la policía? Digo, escuchad unos segundos de Lorena Poikoff, la diputada de la Unión por la Patria. Yo lo entiendo, señor Luis. Mi función como diputada es apostar al diálogo, al cumplimiento de las normativas y a dialogar. No logré hablar con el jefe del operativo. Fue un acto relámpago que duraba 10 minutos. Y nunca se dejó de circular los autos sobre la avenida Entre Ríos ni sobre la avenida Rivadavia. Una movilización de jubilados. Pero usted misma acaba de reconocer que se habían entorpecido los carriles. En un momento se había interrumpido Rivadavia. La policía restableció la circulación. No veo lo que usted definió como un acto represivo. Luis, yo lo entiendo. Su línea editorial es defender lo que el gobierno haga. Mi línea es defender que no le peguen a los jubilados. Sobre todo cuando ningún transeúnte, ni auto, ni colectivo, tuvo problemas de circulación. Mi problema es que el diálogo en la Argentina está roto. Quisimos dialogar para explicarles que en 10 minutos se estaba desarmando un acto y no hubo forma de dialogar. Cuando me presente con el diputado Juan Marino para decirles que ya estábamos terminando. Diputada, una consideración de forma primero. Nos recumbieron a nosotros dos tirándonos gas directamente en nuestras caras, lo cual está filmado. Diputada, primero una consideración de... Así que nada, sigan cumpliendo ustedes con su función de defender la represión y la criminalización de la pobreza. Diputada, primero una consideración de forma. Yo digo lo que pienso. Yo sé que usted está acostumbrada a pertenecer a un movimiento en donde se baja dogmáticamente una línea. El resto de la humanidad pensamos y decimos acá uno piensa una cosa, otro piensa lo otro. La invito incluso a que lo haga porque es muy interesante el diálogo. Cortamos por un rato los carriles. Después no lo habíamos cortado. Pero aparte en el momento, si ya pasa la charla por usted está diciendo lo que le dicen que hay que decir, no se puede hablar más. Pero bueno, esto es lo que han generado en la Argentina. Es esto lo que han generado. Pero más que un problema jurídico, es un problema cultural. Es cultural. Por eso me acordé vos anoche en la cena que tuve, en esta discusión. ¿En la Cámara de Diputados es como el senador que entrás a ver los diputados y ver los asesores que tiene cada uno? ¿Es lo mismo? Yo para ir viendo también. Pero digo, ¿me entendés? Si es convencido un señor con el carnet en alto que dice que fue parar a la policía. ¿Están todos locos? Pero es que, de vuelta, al señor Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y a Victoria Villarroel, titular del Senado. Terminan con las credenciales, muchachos. Basta, ¿qué credenciales? ¿Credenciales de qué? Ese chapeo. Y claro, ¿qué credenciales? Y luego, lo otro. Y después cumplan, y aparte, ¿sabés qué? Cumplan las leyes. Respeten las leyes y las normas. Son los primeros que tienen que hacer respetar. No estar cortando. Pero no importa, bueno, de vuelta. Pero esto, nos han querido acostumbrar que es lo normal y es lo importante. Que un diputado esté cortando una calle y defendiendo un corte de calle. Entonces digo, yo tengo miles de achaques para hacer al gobierno de mi ley. Y ahora podemos conversar un segundo sobre el tema del repelente, el ministro. Yo no entiendo cómo el señor Mario Russo... Me acuerdo el nombre, se lo robé a la mnemotecnia Jairo Stracha porque es Mario Puzo, el del padrino. Si no, no me acordaría el nombre. Yo lo relaciono con el DT de Rosario Central. Ah, claro, que estaba cuando yo estaba allá en Rosario. Entonces digo, es insólito que Mario Russo siga siendo ministro. La verdad, yo no puedo entender cómo el ministro de Salud que hasta ahora dijo cuando no haya más mosquitos se acaba el dengue. Usen manga larga y pantalón... Eso te jorobó a vos el pantalón corto. Porque vos... Hacerlo dije. Siempre en el gimnasio con el pantalón corto y una pierna más corta que otra. Sí, hacerlo dije. Te digo, ahora, tengo mucho para decir. Ahora, que el cumplimiento de una norma advertida... Es vergonzoso. Es como raro, ¿no? Es como muy impactante. Fijate no las que es unidad. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Pero aparte, sin argumentos. Esta historia de, no, que vienen a reprimir... No, a ver, no es represión. Es poner orden. Lo que pasa que, de vuelta, mira. ¿Cuándo fue? Hace un par de días. Déjame acordar. Terremoto de Taiwán. Sí. Hablamos con un argentino, Tomás, no me acuerdo el apellido, viviendo en Taiwán hace 6, 7 años. Entonces nos empieza a contar, bueno, por supuesto, el terremoto. Después hablamos ahora qué se dedicaba, cómo se vivía en Taiwán. Y dice, bueno, acá la verdad que se vive muy bien. Es todo muy seguro. Hay mucho orden. Mucha disciplina. Y dijo, no quiero que me malinterprete. Digo, ¿qué? ¿Cómo nos rompieron la cabeza? Es una marca cultural. Es un tema cultural. ¿Cómo nos rompieron la cabeza? Por eso, es mi discusión o mi posición diferente cuando vos hablás de Milay contestando en Twitter. Y yo creo que es, tienen este criterio. El gobierno piensa que es esto. No podés dejar pasar una porque es tan brutal lo que han hecho. Es decir, ¿cómo hablas de orden y disciplina y te hagas pedir disculpas y pedir que no te malinterprete? ¿De qué me estás hablando? Esto no se puede tolerar. Desideologizar algunos verbos. Vos acabás de decir, no es represión. Es represión. El artículo 89 del Código Penal dice, el que matare a otro será reprimido con la pena de... Está bien, acá no están matando a nadie. Pero acá está poniendo orden. Pero sí, reprimís un desorden y dentro de la ley, con la razonabilidad del caso, decís, che, no puede cortar la calle. Pero a veces te avisaron, a veces te avisaron, che, querés manifestarte todo lo que quieras en la vereda. Andá caminando por la vereda, ningún problema. Pero claro, hay un sector de la política, y esto lo sabe bien el gobierno, hay un sector de la política y del sindicalismo, y es lo que estamos viendo con ATE, que están en permanente desafío para generar conflicto. Porque esto así es para generar conflicto. Lo de los docentes de ayer fue para generar conflicto. Ese se llama el conflicto permanente, el foquismo más atrás. No, y es después buscar un herido o un muerto. Es lo que están buscando, no seamos inocentes. Están buscando, porque además los diputados, estos diputados, el sindical, no le importa a quién manda al frente. Están buscando que... Este también, Romina del Pla, que fue un papelón, docente. Un papelón también, hostigando a la policía. Para esto aprendés, diputada de la Nación y docente. Y hubo otro concepto ayer que forma parte de esta marca cultural, que es, los edificios son de los trabajadores. Ah, bueno, sí, esa es otra historia. Es re antipático. Pues no. Increíble. Pues no. No, ¿saben qué? No. Tengo el re mala noticia para dar. No, claro. No son de los trabajadores, en todo caso son del Estado argentino, por ende, de todo lo que pagamos impuestos, si querés, pero son del Estado. Entonces, sí, digo, se terminó un contrato que te avisaron que era por tiempo determinado, por el que ingresaste solo porque eras amigo de alguien. Sí. Y el represor y el fascista es el que dice esto. Bueno, habrá que insistir con esta prédica. Sí, pero es en serio el problema, es muy grave el tema cultural de la Argentina. Sí, pero... O sea, han destrozado la cabeza, han cambiado los conceptos. Te sentaste a la mesa de la cena sin ser invitado de noche. Y me acordé vos de todo el tiempo y por eso dije que lo voy a decir. Bueno, ¿qué más me deja? Yo sentía que estaba un poquito pesado el estómago, sí. No, pero está más flaco. No, 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 estoy igual que siempre. Ojalá. ¿Cuánto pesa? 85, creo. ¿Y medís? Un 86. ¿Estás perfecto? Sí, pero tengo panza. Tengo que bajar la panza y no sé cómo se baja. No me empiece con proteínas, con esto, con otro. Y sí es esto. ¿Viste lo que dijo los otros días el señor, que para vivir 100 años hay que comer pescado y vegetales? No, a mí me genera mucha dificultad hacer ejercicio. El gimnasio no lo soporta. Ah, eso es lo mismo. No, no lo soporta. ¿Usted es de carne vacuna? No, yo como de todo. No lo veo entusiasmado, pero así que... No, de qué es... No, sí, como... Así, vamos a comer algo que... ¿A dónde vamos? ¿Una casa de pasta? No, para mí el asado me parece lo más. Estamos, el asado de tira es fácil. Y una última más. Sí. Punto de la carne. Esto puede definir nuestra amistad. Acá vamos a romper seguro. Yo lo quiero bien cocido. Bien cocido. Sí, 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 no. Pero viste... Esa es el dilegio, me dice. ¿Viste? Well done, no, no. Es well done plus. Y come otra cosa. Come suela. No, sí. Telgopor. Sí, así me gusta. Come telgopor. Telgopor no, suela sí. No, bien cocido, sí. Pero bien cocido. Una vez la maestra para mí de la cocina... Hay muchos cocineros que, por suerte, me dicen amigos, Dolly, y digo, oye, que para mí es como Dios en el mundo, estaba cocinando. Y un señor le dice, ¿me lo podría cocinar un poquito más? Y ella al menos le dijo, no. Y no hubo Cristo. O sea, me pareció... No, no, claro. Para mí la carne tiene que ser bien cocida. Tres puntos mide esto que estamos haciendo. Es raro, ¿no? O sea, tres puntos están midiendo esta... Igual es feo lo que te... ¿Querés que volvamos al tema ruso? No, bueno, despidámonos con ruso. ¿Me explicás? No, yo no puedo explicarte nada. ¿Qué te voy a explicar de ruso? Ya lo vio todo el mundo, pero si lo tenés ahí, aunque sea 20 segundos de... He visto memes memorables, valga la razón. No tengo mucho para explicar de ruso. ¿Pero por qué dice eso? ¿Lo del pantalón corto? Sí. Porque es una forma de decir que traten de salir con... Cubiertos. Sí, cubiertos, porque los mosquitos en generalmente son mosquitos que no vuelan muy alto. No, son rastreros. Son rastreros casi. Rastreros, domésticos. Sí, no sé. Yo igual no la creo mucha, pero bueno. No, pero digo, ¿recibirá la Nación? Le tengo que preguntar a José del Río si se la mandan como gentileza a Rousseau. La nota de hoy de los recortes, que ahora vamos a ver con Delfina y Pancho. La nota de hoy de los recortes deliberados que se hicieron al programa de prevención son espeluznantes. Digo, que siga Mario Ruso siendo ministro es un milagro. Por lo menos abrieron, después de mucho tiempo que venimos hablando, se dedicaron, se dignaron a abrir la importación de... Va a abrirnos a facilitar la puesta abierta la importación, pero a facilitarla. Bueno, lo dejo. Bueno. Yo voy a empezar a cocinar la carne porque para la noche la tengo que tener cocidita. Ni Dios permiso. Yo no puedo creer, pero usted la come así, sangrada. Para los animalistas y los vegetarianos se enojan, casi mugiendo. No, ¿en serio? Sí, claro. La carne se come así, come otra cosa. No te gusta que... Come tortilla de papa. También me gusta la tortilla de papa. Sí, hago una tortilla de papa. Una tira de asado finita, bien cocida, no hay nada más rico. Dios mío. A domani. Al lunes. Le acabo de dar un proyecto de benemplácito. Deben, como los senadores cuando hacen benemplácito. Así es. Un placer. Buen fin de semana. Formalmente, buen día, Nación. Hasta las 13. Los acompañamos a las 10 y cuarto de esta mañana. Cuatro puntos centrales en la información para que pueda saber...